Más de la edición 2012 del Show de Araberá, que se prepara con todo para estos carnavales. El bloque 4 del Show de Araberá pone énfasis en la música y la danza, como componentes fundamentales del arte muy valorados en nuestro carnaval. Los géneros clásicos, folclóricos y populares se reflejan en este segmento, alegrando las fiestas y celebraciones del pueblo correntino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!